su video no bulto estamos activos vamos a entrar en lleno ya ya todo el mundo conoce a los pepe se ha hablado de ellos pero el público quiere saber cuál es la realidad de los pepe musicalmente hablando hoy en la música urbana según usted como ustedes están mirando nosotros entendemos que no estamos en nuestro mejor momento porque no estamos sonando pero si entendemos que nosotros somos una marca en el movimiento una marca nosotros somos pilares de la industria del entretenimiento de la música urbana en este país a nosotros nada más nos falta es un sonido de una canción nosotros no necesitamos ser el más pegado para hacerlo lo más aplaudidos en tarima ya ustedes pasaron por eso todo a pesar de todo económicamente no estamos mal nosotros tenemos negocios y aparte de los negocios que tenemos vivimos de la música porque a nosotros nos entran cheque cada tres meses musicalmente semanal hacemos una y dos fiestas pueden entrar al instagram de nosotros nos contratan mucho para los campos para los pueblos fiestas privadas siempre estamos activos complaciendo nuestro público porque tenemos un repertorio cuando contratan a doblete y el croc para una fiesta no es que vamos a cantar dos dos canciones y nos vamos o tres nosotros le hacemos un show de una hora o una hora y media canciones que todo el mundo conoce y ponemos el público a gozar porque dicen por ahí no nosotros que doblete y el croc están entre los cinco que hacen mejor show en vivo de aquí de la música entre los cinco real que usted dentro de los cinco artistas o grupo urbano que hace el mejor show no bulto eso lo dice es real hermano mío ve acá yo no veo a ligado con los artistas de ahora lo del presente quienes no me vengan con mareo que lo trate suave pero yo tengo que meterle esa zona este le picante dale para allá quien del género ustedes le metieron mano hace par de años heavy te voy a explicar algo que hoy no que ustedes lo han pedido porque hay una cosa que se llama gratitud que yo que usted diga fulano debió por lo menos pensar en nosotros para un featuring aunque no estemos un buen momento te voy a explicar algo cuando nosotros iniciamos éramos nosotros y dos más y esos dos más estaban pegados también nosotros en el ejemplo estaba en ese momento me acuerdo que estaba pidi pablo estaba subiendo lo pachuché secreto eso eran artistas pegados en ese momento no es igual que ahora que ahora hay muchos exponentes ahora tú puedes hacer muchas colaboraciones con varios pero si en ese entonces nosotros ayudamos exponente nuevo nosotros hicimos un remis de una canción con el dompi y papitín del barrio de nosotros se pegaron pegado en más que dice buh a posomba hicimos una colaboración con el tóxico el remis de pepe y nosotros lo recuerdo hicimos colaboraciones con disson was pero la clara que quede claro nosotros no ayudamos no ahora porque ya él tenía su nombre ahora el más beneficiado de nosotros ha sido mister la la fama nosotros iniciamos hicimos una colaboración una colaboración con el de fama y lío no no se pegó pero sonó y luego hicimos la colaboración con joe el grande que eso fue un éxito mundial palo el mister también nosotros hicimos una colaboración con el sujeto y nipo el wiki que se pegó de pongo el wiki tú me lo eso también hicimos una colaboración con amara negra esos son éxitos colaboraciones que hemos y sin embargo tenemos suerte de que todas las colaboraciones que hemos hecho han tenido buena aceptación han sonado bien nosotros sabemos cuando vamos a hacer una colaboración a nosotros no es que no no nos gusta hacer colaboraciones sino que si hacemos un tema tenemos que que proyectar esa canción a saber que eso simplemente no es de que vamos a hacerlo para para engavetarlo porque ninguna canción hoy en día se pega si tú no la trabajas de que de la suerte de que vamos a darle vamos a hacer la suerte no vamos vamos a preparar un plan de trabajo como hicimos con la canción el hay el manejador mouse el manejador de amara vino con ese proyecto dijo en la canción vamos a meterla yo google y randy vamos a invertir tanto vamos a hacer el vídeo vamos a hacer esto tal cosa pero ya tenía un plan de trabajo dijimos que sí desde que escuchamos esa propuesta dijimos vamos a romper vamos a meter mano hicimos una colaboración también con un chamaquito que se llama tico flow que el papá los retiro de la música mucho me siento y bueno y hemos hecho varias colaboraciones musicalmente que han tenido buenas se han pegado todo se puede decir hoy en día hoy en día venimos venimos con varias colaboraciones con los colegas de nosotros pero sabemos que vamos a trabajar las canciones sabemos que la vamos a trabajar en el 2018 y hay canciones que están grabadas ya que vienen en el 2018 nosotros entramos el año con una colaboración dura óyeme que si yo te enseño tú te caes el final el final está grabada ya está grabada ya está grabada ah no pues tú tienes que llamar eso fuera del aire no pues yo te la pongo aquí un ching tú quieres pues espérate déjame cerrar los micrófonos espérate dale ¿tú lo vas a poner en el aire? ¿tú lo vas a poner en el aire? ¡ah no! pero pero ven, 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 me voy a poner un ching aquí ¡Atención! ¡Ah, sí, está bien! Sí, aquí espérate, que el croya quiere tumbarme la vuelta, vas acá ¿cuál es? Ah, ponle un poquito Sí, no, 10 segundos, 10 segundos, no podemos poner más No, tú no puedes correr con eso Exacto, vamos a ver, dale, dale, vamos a ver Y eso con la ley Yo lo quiero tener Y eso con la ley Yo lo quiero tener A la cuenta de una, a la cuenta de dos, las mujeres llegaron poco ¡Eh! ¡Ay, ay, 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 espera, me emocioné Y vienen varias colaboraciones internacionales, también duras Eso suena bien Eso sale en el 2018 Pero ¿por qué 2018 cuando faltan par de meses para el año? No, porque ya tenemos un tema casi metido, Triwily, que está en la calle rompiendo No podemos tumbarlo con ese tema Y lo vamos a lanzar con tu video Espérate Eso sale en el mes y medio Espérate ¿Eso está ahí a parte de Salami? Sigan hablando Señor, es diciembre Ya en 20 días ya es diciembre Es un mes y pico Es que le dijimos Que esta es la nueva temporada de WT y el CRO Es duro que venimos Según lo que escuchamos Espérate, tres oyentes Según lo que escuchamos Hello ¿Qué es lo que es, qué es lo que es? Activo Según los segundos que escuchamos de esa colaboración Oye, activo este lado Jesús Miguel de los Díazos Activo con los patrones míos Si yo coge la vuelta Sobre el P y el CRO Están activos Y ese tema yo sé que va a venir duro Y que cuente con los patrones míos Que se va a dar su radio de apoyo El Díazos míos son míos ¿No, Bulto? Vamos con otra Hello Buenas, saludos Dímelo Dando cátedra de radio Dando primita Bulto así, eh, mi bro Con leyendas de la música Según lo que tú escuchaste, dime Eso sale Eso sale Solo la tienen ellos, hello Sí, bueno Dale ¿Qué tú dices, mi bro? Dímelo todo Claro que tranquilo, de Lucerna ¿Tú sabes? Ey, mi gente de Lucerna ¿Tú eres de la DW por aquí, sí o no? No de salud así tan exacta Porque ahorita me esperan por ahí Mete mano, pie y cabeza de lo mío Estamos activos Bien de esa colaboración Que viene un palo El video lo vamos a hacer ya Creo que la próxima semana estaremos ya rodando Según B1, el productor de CT Muy duro, el final B1 Yo, según la respuesta de ustedes En esta pregunta que la voy a hacer Sigue la entrevista Y yo quiero que ustedes sean sinceros Acá con los oyentes de Mix ¿Qué puerta ustedes tocaron En este lapso de los Pepe no estar en su mejor momento Que no fue abierta? Bueno hermano mío, mire Yo le voy a decir algo La real Ya hablando Olvidándose de lo que ustedes han sido Si no siendo real Poco uno tiene su momento de desahog Mira yo te voy a decir algo Nosotros Toda la puerta que hemos tocado Gracias a Dios No la han abierto ¿Por qué? Porque esas puertas Que se beneficiaron mucho de nosotros Le conviene Con todo el trabajo que estamos haciendo en este momento Tenernos de su parte Ok Porque nosotros cuando estamos Los pedazos de nosotros son bien grandes Y sabemos cómo repartirlo Y gracias a Dios y a nuestro manejo Toda la puerta que hemos tocado Han sido abierta Han sido poca Pero han sido abierta Incluso nosotros Teníamos un ego De que no nos gustaba De que vamos a decirle a fulano Vamos a grabar un tema No, no, no Nosotros no Nunca Le decíamos Aún nosotros no estando En nuestro mejor momento Nosotros no No hacíamos eso Pero entendemos Que la música es un negocio Sí Y al final hay que hacerlo Y eso es ponente Que nosotros le hemos tocado La puerta La abren de una vez ¿Tú sabes por qué? Porque ellos saben que nosotros Fuimos los primeros Artistas Que abrieron la puerta Hicieron el primer esfuerzo Para que este movimiento Hoy en día sea una realidad Y ellos están conscientes De eso Muchos Muchos no No lo admiten No admiten la realidad Pero es así Pero es así De los muchachos del momento Que están haciendo Dembow Porque ustedes consumen La música local Y sabes Aquí fuera en la pausa Yo soy fanático Del movimiento Doblete Aquí en pausa Tú estabas coreando Las canciones que sonaban En el emisor O sea Yo soy fanático De todito De Sequi De Lirocha De Chelocha De Secreto De todito De Don Miguel O de Malví De Mozart De Chimbala Del Fótel Hermano Yo puedo ser doble Bo del movimiento completo ¿Cuál es la realidad De lo que ha pasado En los últimos cuatro meses Con la música En sentido general? Que aquí Cuando uno va a decir Una mala palabra De una vez Nos juzgan Y cuando viene Y cuando viene Un puertorriqueño Con una mala palabra Se lo aplaude Aquí tenemos que dejar eso Entiendo de que El movimiento Tiene que corregir Alguna cosa Pero si uno dice Ah de una vez Es un show Y una realidad Aquí ha visto En los últimos cuatro meses Problemas con eso Y otra realidad Que ha venido Pasando En el movimiento urbano De la República Dominicana Es Que en momentos Y ocasiones No es que estoy diciendo Que porque somos urbanos Nosotros venimos De un barrio Y expresamos Las canciones Lo que se vive a diario Claro Entonces No es que Vamos a ser Los más filósofos Del mundo entero No Pero yo creo Que cuando hemos intentado Hacer canciones lindas No la apoyan Entonces Eso es lo que Lo que nos ha llevado A seguir haciendo música así Vamos a seguir Haciendo música Con contenido positivo Pero canciones Delguero Que no identifiquen Hablemos de lo que se vive A diario En los barrios En los residenciales Porque eso es lo que El público quiere Ver Escuchar a los urbanos Exigen calidad Exigen calidad Pero entonces Apoyan Lleva la vainita Lleva la vainita Un tema bien hecho Pero con su grajo Dentro para allá Pasar al público Quitar la mala palabra Vamos a quitar La mala palabra un poco Pero Podemos hacer música Con el grajo Pero bien hecha Es la última pregunta mía Porque voy El teléfono 809-566-1045 Para que se siga aprendiendo ya Mi última pregunta Si yo los pongo a ustedes Bajo una tabla numérica ¿En qué posición Dentro de toda la trayectoria De la música urbana Están los Pepe? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 En este país No vale eso No bro Yo te estoy Mentalmente Es que aquí no vale eso Aquí si tú no estás sonando Tú no eres de nada No, no, no Usted está batido Usted está en olla Y se quieren burlar Aquí no vale eso Ahora hay un tro de frutero Por ahí Que quieren estar poniendo fruta Pero que Y no simplemente a nosotros Porque ellos se lo ponen A todo el mundo Pero usted está en la emisora Más escuchada Que tienen el chance De poner claro Usted no pregunta ¿En qué posición estamos en este momento? No, no, no En la historia completa Los Pepe hay que ponerlo Hasta hoy Han pasado mucha gente Pero lo que usted dice Por lo que hemos hecho Por lo que hemos hecho Ajá No te voy a decir Ni el 1 ni el 2 Pero de entre los 5 No, no Pero podemos estar En el número 3 3 De lo que hemos hecho Por la trayectoria ¿Tú sabes por qué? Porque han visto 3 generaciones En la monja En el tiempo De Proyecto 1 Muy duro En el tiempo De Lápiz Consciente Y el del de Ló Y después vino El de nosotros El de López O sea Proyecto 1 La década de los 90 Ajá La década del 2005 Para acá Y López Y López Esos son las 3 generaciones Las reales 3 generaciones Ahí fue que empezó el movimiento Pues la gente se equivoca De que la generación 1 La generación 3 Son 3 generaciones La gente no ha dado Ese dato No ha llegado otra No ha llegado otra Son 3 generaciones Proyecto 1 Uno que está ilegal Maggi Juan Ajá Está Lápiz Consciente Tocicró Vaquerón Joa Y luego Y está el mismo Chelo Chá Ahí está Moza en la para Ahí está Blapol Ahí está Monquibla Ahí está el poeta Sí Luego entra El de los otros Los Pepe Secreto Pidipablo El Alfa El Mayor Chimbala Son 3 generaciones Uff Bueno Vamos para la calle Dale Se quema esto Hello Se está prendiendo Y no con gasolina Bueno Adelante Luis Yo te voy a decir algo En algo tienen razón Los Pepe Porque alrededor De hace 4 años Cuando Sacalea Tiene una bachata Mayormente rectificando Lo que pasaba A la actuación actual Pero lo que pasaba En los barrios Que pasaba en Dominicana Muchos rechazaron Con ese tema Uff Porque lo que decían Es la realidad Que estaban volviendo En el presente Y ahora Ellos tiran un dembow Diciendo la realidad Que está pasando En Dominicana Muchos quieren cortárselo Porque creen Que es lo peor Que está diciendo Es la verdad Que quieren decir Un aplauso Hermano Hermano Así es El pueblo Eso de las posiciones No te lo puedo decir Porque aquí hay un Bullying Cuando tú no te has pegado Ahora por lo que hemos hecho Si nosotros tenemos Nuestro número ahí ¿Cuántos seguidores Tú tienes en Instagram? Yo tengo 100.000 seguidores ¿Cuántos tú tienes, Crow? 131.000 Te tienen más seguidores Que artistas Que te han pegado hoy Sí, pero el problema No es de los seguidores No, influye No, oye, ¿por qué? Oye, ¿por qué? Y hay gente Con un millón de seguidores Que no han hecho nada Que lo siguen por las redes Pero hay pila de chitosos Por ahí Que tienen hasta 3 millones ¿Qué? ¿La pila de qué? Que nomás hacen chitos Hacen chitos Tienen muchos seguidores Más que artistas Pero hay uno ¿Cuántos que se ha enganchado Artista? Está bien Pero Y pila de mujeres Que tú la ves Que salen en Bitini Y tienen ya 5 millones Por eso simplemente Y no son nada Yo no me mido mucho de eso Y tampoco me llevo de los View Tampoco No No Porque hay canciones Hay canciones Que están pegadísimas Y no tienen casi View Y sin embargo Hay algunas que No suenan Que no suenan Tienen pila de View Y tienen pila de View Final Hello ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Picantísimo Ay, ay, ay Yo le dije Si ustedes vienen a hablar Se hace Si no Estamos trihuiles Dale No, tranquilo Mira, lo primero que yo voy a decir Que no pierdan la fe Y lo segundo es Que echen pa'lante Y piensen en su Prácticamente En echar pa'lante Olvidarse de la gente Que ustedes son Eso es así Mira, hermano mío Gracias, hermano mío Así mismo es Bien Es un buen consejo Lo voy a tener en cuenta Hello 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 Dímelo, hermano mío Te habla el antiguo Uno te lo apoya mucho a ustedes Si es mío El antiguo Mío, mío Están fríos con los patrones míos Solo corre, corre Frío, frío Sí, esa gente también Hoy es real No, bulto El antiguo A los patrones míos Asociativo, no bulto Gracias Pregúnt El pueblo que pregunte Hello No, que pregunten Hello Luene Dime, dime Esa gente está en a todos Esa gente nunca se han quitado Si a mí, brother Esa es la actitud Hay muchos que valoran Y saben la trayectoria De Dobletí y el CRO Y seguimos trabajando Tenemos un tema Que está sonando bien Gracias a Dios En la avenida Tric Willy Dime, ¿cómo tú te vas a burlar De que De que de Don Humal De que a curar Hay un respeto No puede Dije que tú te vas a venir a curar Dije que oye, oye Gente Falta de respeto Lo último que yo vi Que de verdad Que yo me di cuenta Que hay problemas Que aquí hay gente Que tiene problemas A Romeo Santos Recuerdo antes de tirar La producción Dije que estaba abatido Abatido Gente Le comentaban Fruta, fruta, fruta Señor, yo digo no Pero la gente está mal A usted lo han juzgado Mucha gente Lo han crucificado Con nosotros han hecho de todo Pero nosotros sacamos un tema Que se Que se llama Bajo a M Y lo hicimos en Chercha Bajo a No crucificado Y a nosotros Nos acabaron Todos los medios De comunicación Y las redes Y sin embargo El tema se estaba metiendo Y ahí dejamos de darle Nosotros lo cortamos Nosotros cortamos la canción Nosotros lo hicimos en cura Sí Pero está bien Que no acabaran ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido Con una trayectoria limpia Y se pusieron inventar Pero sonaron La canción estaba cogiendo fuerza Pero nosotros cortamos eso Ok Porque eso no es lo que queremos vender Hello Hello Saludo mi hermano ¿Qué es lo que? Reino Yo quiero hacer una pregunta A los muchachos Adelante La pregunta que usted quiere Hermano Haga Hay algo que tengo Que no entiendo Pero que quiero que se ponga claro Aquí Yo quiero saber ¿Cuáles fueron los primeros Que abrieron Con el Dembow? ¿Sobre ti el Croc O Mr. Manjau Y H2? Es real también Sí, es verdad Ellos estaban ahí también Real, real Otro formato Muy buena la pregunta Mr. Manjau Y H2 Tuvieron Tuvimos juntos En el inicio De De lo que El esfuerzo Que hicimos Por el Dembow Para que llegue Al límite Al nivel A lugares Que no estaba el Dembow Pero nosotros Con el trabajo Que hicimos Con la compañía Que estuvimos En ese tiempo En VR Music Donde nos llevaron A Sábado Gigante Don Francisco Entonces escalamos Un poco más Y de ahí para adelante Entonces El movimiento Se convirtió En una realidad Donde Donde ellos siguieron Haciendo música Pero la canción De nosotros La canción Pepe Llegó a lugares Que el Dembow No estaba En ese momento El mérito De Romper Fue de ustedes Exactamente Pero ellos estaban Ellos son parte De la historia Ok Buenas Saludos Doble T y el Crow En Mix 104.5 Adelante buenas El seguidor Número 1 Desde Villa Meya Y le ha sido Con los patrones Music Dale Que lo que Doble T y el Crow Usted la gente Lo quiere No la gente No quiere Nosotros siempre Le hemos tenido Un respeto al público Hay muchos haters Que tú sabes No pero Los haters son bien No pero ¿Tú sabes por qué Los haters son bien? ¿Por qué? Porque los haters Van a YouTube Dan view Dan view Ellos van a ver Aunque Es más los haters Son los que están Más atentos a uno Porque siempre Quieren ver Cuando uno hace un bache Para estar ahí activo Aquí se ha hablado tanto Uno no puede sentirse mal ¿Cuál sería el título Que deberíamos ponerle De esta entrevista En YouTube? Hay muchos títulos Muchos títulos Los Pepe dicen Que abrieron las puertas A la música urbana Yo creo que se puede decir Los Pepe dicen Que hay tres generaciones La música urbana Proyecto 1 Lápiz Y ellos Vamos a analizar Hello En serio el loco Dale volumen Un saludo Para los Pepe Que son de los míos personal De aquí Cerca de donde Carlos Ey mi hermano Que es lo que tú dices Dímelo todo Mi brother No Saludos de suerte Y que sigan para adelante Y así como ustedes son Gracias Muchas gracias Mi brother Tú sabes por qué Casi mente La gente está positiva Te voy a explicar algo Antes Cuando hacíamos entrevistas Nosotros íbamos así Sin nada Pero ahora nosotros Tenemos ya una trayectoria Como de dos meses Trabajando Y ya la gente Ya se ha dado Ya la gente sabe Que estamos aquí Que estamos trabajando Y quizás por eso Pero me gusta Que llamen Jerez También para ver Que bache ven Claro Para uno también Coger cualquier cosa De ellos también El oyente está en línea Dale bro Si te escucho Otra cosa Yo quiero decirle Que estoy de acuerdo Con ellos En cuanto a lo que Dijeron ahorita Que las canciones Por letra limpia Que hace Que estamos haciendo Los dominicanos Yo soy nuevo talento No se están pegando Oya Exacto Tú quieres una mejor canción Que brujería De Don Miguel Bien Con un video Que a nivel De los tigres De los tigres rankeados El mismo musicólogo La novela Un tema muy duro Que se te pone Que dale grami De todo ¿Qué hago? Hago cosas bonitas Y no toco Y me quedo ahí Y dos mil views Y dos mil views Ahora yo entiendo Que sí Tenemos que hacerla Para tenerla Y para que nos respeten Hay que hacerla Nosotros venimos Con un par de vainas Bonitas también Pero yo considero Que nosotros Tenemos que enfocarnos En eso Cuando encontremos El equipo de trabajo Que nos trabaje Para Sudamérica Es un equipo de trabajo El Alfa fue a Argentina Y a Chile Rompió Muchas felicidades Óyeme Muchas felicidades Para el Alfa Yo lo vi Vi todo su concierto Lleno Eso es Óyeme Yo me sentí Personalmente Yo me sentí contento Cuando yo vi eso Bien Creo que es el primer urbano Que hace eso En ir él solo Y llenar Llenar Pagando entradas Y los fans Se sabían Todas las canciones Eso es Eso es Eso es un éxito Hable el pueblo Buenas ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que tú dices? Madre Y trajo Y doble Y el crow Ustedes también Le hablo El fraco Solo 8 Punto Villamaya Con los patrones En la casa Pero ¿y qué va a pasar Con los patrones? No nos vamos a tener que hacer algo Bien Muchachos ¿Están metidos? Hello ¿Qué es lo que? Dímelo Me siento heavy Me siento heavy ¿Qué es lo que es mío? Me lo tomo Maldito loco Meta mano Que ustedes están a toa Ustedes están por los 140 Gracias mi brother TRI Willy ¿Qué estamos?